Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Guido Cardona Arango, soy médico de la Universidad de Caldas y especialista en Medicina Interna y Neumología de la Escuela Colombiana de Medicina con prácticas en el Hospital Militar Central y en el Hospital Santa Clara. Actualmente el laboro como especialista en Neumología en la Clínica de Marlí y como director científico del grupo Neumo Investigaciones SAS, encargado del manejo de patologías respiratorias. Muchísimas gracias por la invitación. Amigos de la Universidad Militar del programa de especialización en alta gerencia, muchísimas gracias por la invitación a compartir con ustedes en este webinar algunas ideas con respecto a la situación de pandemia que estamos viviendo en la actualidad por el coronavirus, por el COVID-19 y específicamente lo que me pidió Santiago García de tratar de hacer, de desarrollar un tema con base en lo que estamos haciendo en este momento los médicos y los grupos de emprendedores que nos hemos encontrado en el camino y que han sido fundamentales para el desarrollo de nuestras actividades médicas. La conferencia tiene por título COVID-19 de la incertidumbre al emprendimiento y la idea es desarrollar algunos temas relacionados con aspectos generales del COVID-19, algo sobre medicamentos, la incertidumbre global que estamos viviendo, no solamente la población en general sino el gremio médico, la ayuda que hemos obtenido de los emprendedores, hablar un poco de los elementos de protección personal con obviamente con todo el soporte del grupo de emprendedores, de los equipos médicos también, algo sobre telemedicina y el último desarrollo de vacunas, esto va a ser pues parte de la evolución de la charla. Quisiera hablar de algunos aspectos generales con respecto al COVID-19, esto es un virus bastante contagioso, agresivo y que como su nombre dice, coronavirus tiene pues en la morfología una característica muy especial y es que en la parte periférica tiene unas espigas que le hemos llamado espigas de glucoproteína, se ha llamado también la proteína S, que es la responsable por la cual el virus se puede fusionar a las membranas celulares y acceder pues a todos los microorganismos y a las células del huésped para depositar su majetería al genético y reproducirse en forma progresiva y peligrosa. El virus tiene como ustedes saben, una envoltura también de lípidos que lo hace susceptible a todas las soluciones jabonosas, a las soluciones cloradas o al alcohol antiséptico, por lo tanto se insiste tanto en todas estas medidas de lavado de manos que ha promulgado la Secretaría de Salud y el Ministerio de Protección Social. Como ustedes saben, el virus o el coronavirus no es nuevo, nosotros llevamos muchos años, la humanidad lleva muchos años conviviendo con una gran cantidad de coronavirus, pero antes del 2003 los coronavirus que conocíamos eran digamos virus menos peligrosos, menos agresivos, menos contagiosos y que producían cuadros clínicos muy parecidos al de una gripa común, entre ellos está por ejemplo el coronavirus 229E, el OC43, el NL63, etcétera, coronavirus que en general producían cuadros muy discretos en el tracto respiratorio, pero en el 2003 aparece el SARS, que era el virus responsable del síndrome respiratorio agudo severo, que fue digamos el SARS-CoV o el coronavirus 1, si se puede decir, pero es el coronavirus como tal, que generó un síndrome respiratorio muy agresivo, muy sintomático, pero afortunadamente porque los pacientes demostraban síntomas, casi todos los infectados síntomas muy agresivos, se pudieron contener, se pudo también controlar la epidemia y en el mundo no alcanzó a haber más de 43.000 infectados y menos de 1.000 muertos por esa época. Aparece después en el 2013 el MERS-CoV, que también era un coronavirus responsable del síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, muy agresivo también, se pudo contener rápidamente la epidemia, infectó aproximadamente 2.500 personas y apenas se documentaron 174 muertes, pero ya tenemos, aparece después en el 2019 a finales de diciembre lo que ustedes conocen, y esto no vamos a recalcar mucho sobre el tema, y es el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el síndrome respiratorio agudo severo por el coronavirus COVID-19 o SARS-CoV-2, que ha generado una pandemia que hasta la actualidad ya tiene más de 8 millones de infectados en el mundo, más de 400.000 muertos y que en Colombia en los últimos días ha venido creciendo en forma inusitada la cantidad de casos y de muertos. Les voy a mostrar rápidamente unas microfotografías electrónicas donde se ve cómo la morfología del virus, primero que todo en forma ovoide, con unas espículas en la parte de afuera, en la parte externa de la envoltura, que la hacen fácilmente, o que hacen que se pegue fácilmente a las células, y cómo se ve en la fotografía del lado y en las siguientes, la entrada rápida del virus a las células del tracto respiratorio, que tienen unos receptores específicos, que son los receptores ácidos, que son los que permiten que el virus acceda a través de ellos a la célula, deposite su material genético y se reproduzca en forma inusitada. Es una zoonosis porque es un virus que proviene de los animales y entra al hombre a través de aparentemente dos huéspedes. El primer huésped es el murciélago, en las tres epidemias severas que hemos tenido, y aparece un segundo huésped, en este último, que es el pangolín. Es un mamífero muy simpático, poco agresivo, que tiene su superficie recubierta por escamas y que se volvió un artículo de tráfico impresionante en Asia, particularmente en China y en algunos países africanos, por la riqueza de su carne y por las cualidades, digamos, medicinales de sus escamas que le están usando para manejo de artritis reumatoidea, de enfermedades respiratorias, incluyendo el asma y otro tipo de patologías. Y ha hecho que este animal está pronto a convertirse también en otra víctima de la vía de extinción. El virus afecta todo el tracto respiratorio superior, pero cuando entra al pulmón, genera todo este síndrome respiratorio agudo que hemos estado viendo y casi siempre son los pacientes que llegan ya a los hospitales, a los servicios de urgencias, y un porcentaje grande tienen que acceder después a las unidades de cuidado intensivo por falla respiratoria aguda. Los síntomas, como cualquier gripa en la fase inicial, fiebre, malestar general, dolor de huesos, dolor muscular, dolor en la faringe, se ha llamado, pues, odinofagia, náuseas, vómito, y en algunos pacientes, particularmente en las últimas descripciones que se hicieron en Europa, genera problemas del olfato y del gusto. O sea, hiposmia o disqueusia, que es una alteración de olfato y gusto. Este virus, pues, ya saben que, aunque ataca a toda la población, se le da más riesgo de infecciones severas en pacientes con algunas comorbilidades y por encima de los 60 años, donde se ha visto que pacientes con enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes, cáncer, etcétera. Algunas condiciones, como llamamos nosotros, comórbidas, los hace vulnerables a una infección mucho más severa y posiblemente al desarrollo de falla respiratoria hipoxémica, o sea, falla respiratoria que genera falta de oxigenación. Sin embargo, el 80% de los pacientes con infección por coronavirus, pues, sufren enfermedades de leves a moderadas que se pueden manejar ambulatoriamente en sus domicilios con líquidos y analgésicos. Un 15% ya desarrollan una enfermedad respiratoria severa, como les dije, casi siempre estos pacientes con enfermedades comórbidas, que en general requieren hospitalización en unidades especiales de aislamiento y un 5% de estos pacientes con compromiso severo pueden desarrollar falla respiratoria hipoxémica y deben ser hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo para la institución de soporte ventilatorio invasivo que es la introducción de un tú que va por la boca, entra por la tráquea y se conecta a un respirador artificial para mejorar los temas de hipoxia en estos pacientes y hasta donde sea posible mantenerlo y evitar la muerte. Las acciones que hemos hecho nosotros en las clínicas desde marzo, que hemos venido aprendiendo progresivamente con todo este tema de la pandemia, pues son acciones críticas. La primera ha sido la conformación de grupos o de comités en las institucionales, donde estamos reunidos varios especialistas, particularmente urgenciólogos, médicos de cuidado intensivo, internistas, neumólogos y el soporte grande del grupo de infectología, que son prácticamente los que manejan todo el tema logístico y también en la atención de pacientes. Lo que se ha propendido con este tipo de reuniones es, primero que todo, mantener prevención y control de infecciones, optimizar el manejo clínico, asegurar toda la cadena de suministro de medicamentos y de suministros no medicamentosos a los pacientes, tanto en hospitalización como cuidado intensivo. También la protección especial a nosotros los trabajadores de la salud con equipos o con elementos de protección personal. Y por último, también políticas encaminadas a todas las familias de los pacientes y a la comunidad en general, que tienden a detectar casos aislados, a rastrearlos, a ponerlos en cuarentena y también a divulgar toda la cantidad de medidas de higiene personal, como lavado de manos, desinfección de superficies y, lo más importante, implementar el distanciamiento físico. Por ahora vamos en medidas de contención. Es muy probable que cuando esto se desborde, tengamos que llevar ya las medidas de mitigación. Pero lo más importante ha sido, desde el inicio de la pandemia en Colombia, es todas las medidas de contención que están pues dadas con la vigilancia precoz, buscar el virus, aislar los pacientes, rastrear los contactos y todo lo que les hablé previamente de higiene de manos. O sea, que por ahora vamos en todas estas medidas de contención y que lo que se busca con estas medidas es tratar de aplanar ese pico temible que estamos hace mucho tiempo esperando, pero que con todas estas medidas que ha implementado la Secretaría de Salud, que ha implementado el Gobierno Nacional, que han implementado las instituciones médicas, las personas que estamos en primera línea de defensa, pues hemos tratado de que esta curva se aplane un poco y nos dé tiempo a que los servicios de salud vayan atendiendo progresivamente a los pacientes y no se colapsen. Con respecto a medicamentos, les cuento que hay muy poco en este momento. Las noticias no son buenas, no hay medicamentos antivirales efectivos para combatir el virus. Y la cloroquina, la hidroxicloroquina, el rendesivir, la citromicina, el lopinavirritonavir, el plasma convaleciente, pues todavía vienen en estudios, pero definitivamente no existen en la actualidad, o no se ha demostrado en la actualidad, que alguno de estos medicamentos sea seguro y efectivo para tratar el COVID-19 y que los pacientes deben continuar por ahora los medicamentos de base. Ha habido una cantidad de información en las redes sociales diciendo que esto no es una neumonía, que esto es una enfermedad trombótica, etcétera, etcétera. No, el virus genera un espectro de compromiso que va desde una gripa sencilla, un compromiso de la vida respiratoria alta, hasta neumonías virales, con desarrollo del SDRA, que es un síndrome de distrés respiratorio agudo, que casi siempre pues lleva al paciente a la falla ventilatoria, al uso de ventilación mecánica y en algunos casos a la muerte. La incertidumbre global no solamente ha sido para todos nuestros pacientes, pero yo pienso que el gran responsable en principio de esta incertidumbre, que ha agobiado a los servicios médicos, al gobierno nacional, a los entes regulatorios y a los pacientes, se llama infodemia a través de las redes sociales. Y la infodemia no es más y nada menos que la pandemia informativa asociada a una cantidad de falsa información que se difunde de una forma dramática, que no se confronta y lo que nosotros invitamos a la sociedad es que cuando reciban toda esta información, por favor, confrontenla con los canales oficiales, con los grupos de médicos que estamos encargados de todo el manejo de esta, con los comités de vigilancia epidemiológica, con los comités en las clínicas, pero ojalá con autoridades responsables que puedan dar la información veraz, porque de lo contrario nos vamos a morir, es de incertidumbre por la mala información. La incertidumbre afecta a la población en general, afecta a las personas que están confinadas en su casa, a los viejos, a las personas por encima de 70 años que están mirando de sus ventanas, que se están comunicando con sus familias desde las ventanas. Pero cuando nosotros hacemos nuestra evaluación de los pacientes en la consulta médica, que la estamos haciendo por telemedicina gracias a los emprendedores o en algunos pacientes en forma directa, pues la principal causa de incertidumbre en los pacientes sí es el temor a enfermar o a morir. En algunos el contagio de su familia también es una causa terrible de incertidumbre, la disminución de los ingresos, el tema de la pérdida de empleo, el desabastecimiento que cuando ustedes recuerdan empezó esta pandemia fue terrible, como los noticieros mostraban a gente corriendo en los supermercados comprando papel higiénico, alcohol, etcétera, etcétera. El adelanto social y obviamente como les dije las fake news o la pandemia informativa. Sin embargo el gremio médico también en este momento está viviendo una terrible incertidumbre por muchos aspectos, no solamente por nuestro temor a enfermar también, sino por la impotencia que tenemos ante esta pandemia, porque no tenemos medicamentos, porque no hay vacunas disponibles en la actualidad, porque se nos puede enfermar la familia, porque podemos enfermar la familia, porque nosotros también podemos morir después de que nos enfermemos de esto y por el riesgo de contagio pues a todas las personas que nos rodean. Pero uno de los temas más importantes, lo que más nos ha asustado en este momento es el riesgo del desborde de la capacidad instalada de las instituciones. Cuando hablo de los emprendedores y que hice montar esta charla fue muy importante para mí comentarle a Santiago eso, cuando Santiago me dijo ¿qué podemos hacer con el emprendimiento? Y yo todo. Hemos sido contactados por personas que están en este momento sabiendo que existe una pandemia para la cual no estábamos preparados, que nos está amenazando continuamente, que nos está generando miedo, que está generando profundas implicaciones económicas y sociales, pero los emprendedores siempre dicen tengo un plan. Y eso ha sido importantísimo para el apoyo que hemos tenido en la clínica. El gobierno nacional también ha invitado a los emprendedores a que empiecen a mostrar toda su iniciativa para que podamos combatir esta pandemia. Uno de los primeros ofrecimientos que nos hicieron los emprendedores a nosotros fue el tema del teletrabajo que para nosotros se traduce en telemedicina. La telemedicina es este conjunto de actividades que se llevan a cabo a distancia en áreas de promoción, de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación y que nos permite usar toda esta tecnología para que podamos intercambiar datos con nuestros pacientes que no pueden acceder a estos servicios de salud porque ustedes saben que muchos pacientes están en riesgo de contagiarse más fácilmente o son más vulnerables por el tema de edad, por el tema o por su círculo social. La telemedicina ha sido realmente un aporte importantísimo de los emprendedores. Nos han ofrecido software especiales. Hemos tenido la capacidad de comunicarnos directamente desde el computador con los pacientes, de acceder a fórmulas médicas, de acceder a su historia clínica y de incluso generar incapacidades o generar otro tipo de recomendaciones a través de la telemedicina. Ha sido también muy interesante lo que han hecho los emprendedores en las instituciones médicas en las cuales, particularmente en las cuales trabajo. Y en lo que tiene que ver con los controles ambientales e ingeniería es un grupo de personas que han empezado a ver el problema más profundamente, que están verificando y mejorando las condiciones de agua de las clínicas, habilitando los puntos de higiene, de lavado de manos, donde van a colocar específicamente también los geles antisépticos o antibacterianos. También están revisando los sitios de ventilación en los ambientes de trabajo y nos están habilitando algunos sitios para que hagamos procedimientos especiales. Los emprendedores que nos han contactado también nos han empezado a aportar elementos de protección personal que fueron para nosotros tan escasos al principio de la pandemia acá en Colombia porque teníamos una terrible incertidumbre del desabastecimiento mundial y muchos de estos equipos venían de la China, de Corea o de algunos otros sitios de Asia. ¿Qué dicen los emprendedores? Empezaron a hacer producción criolla de los tapabocas en el 95, los tapabocas convencionales de respiradores incluso más complejos, de respiradores con purificadores de aire motorizados, máscaras con algunos filtros especiales sobre todo para evitar los contagios. Ustedes ven que ya en muchos sitios y en forma artesanal se están vendiendo caretas que tienen un nivel de protección interesante para la gente que está en las calles, guantes, incluso overoles especiales. Todo eso lo está produciendo la industria colombiana. Hay una tecnología criolla que está contra el coronavirus, que aunque vamos lentos, vamos seguros porque se están produciendo muchos implementos de muy buena calidad, tanto para trabajos de baja probabilidad de exposición como para alta exposición o alto riesgo de exposición. Lo mismo la industria textil, fabricato, se unió con una gran cantidad de textileras de Colombia y también están apoyando al gremio médico en el suplemento de ropa de protección, o eroles, etcétera, medicamentos, perdón, tapabocas, polainas, gorros, etcétera, para pues digamos suplir todas estas deficiencias que teníamos inicialmente. Hay también empresarios que en forma artesanal y con muy buena manufactura, con muy buena logística y técnica, porque ellos todos nos llaman y nos dicen por favor asesórenos cómo es el tipo de tapabocas que necesita, cómo es el año 95 y se dan las especificaciones técnicas y le están cumpliendo. Estamos recibiendo ahorita implementos hechos en Colombia de muy buena calidad. Lo mismo los empresarios de la industria cervecera, de la industria de las gacerosas, de la industria licoreras, han estado también promoviendo y produciendo alcoholes antisépticos y están produciendo también geles antibacterianos, etcétera, cosa que nos ha ayudado muchísimo. Pero hay un tema interesantísimo y ha sido la producción de ventiladores masivamente. Esto empezó en España, que tuvieron una deficiencia importantísima, se colapsaron sus unidades de cuidado intensivo y les tocó entonces, por la falta de ventiladores, recurrir a la industria automotriz, particularmente en España la SEAT, apoyada por el gobierno de Pedro Sánchez. Y Colombia no se quedó atrás, produjeron entonces una gran cantidad de ventiladores en más y en Colombia empezaron unas universidades como la FUCS, como la Universidad de La Sabana, junto con un grupo de empresarios y de médicos, la Universidad de Antioquia, con Auteco y Mobility para producir ventiladores en serie, Universidad de Valle de Upar, la Universidad de Neyve, etcétera. Gran cantidad en este momento de grupos de ingenieros biomédicos en compañía de los médicos y universidades para producir ventiladores en masa. El problema es que los ventiladores, primero que todo, son dispositivos que deben ser aprobados por el INVIMA, pero ya estamos al amparo del artículo 12 de la Ley 23 de 1981, que nos da excepciones a dispositivos médicos que no cuenten con el registro INVIMA. Obviamente, para utilizar este tipo de ventiladores, sí es importante obtener el consentimiento informado del paciente o de sus familias, diciendo que estamos con una tecnología, entre comillas, experimental, que podría generar riesgo latente de la vida, pero que es la única medida que tenemos en este momento para evitar esta contingencia, para contener la contingencia y poder evitar que nuestras unidades de cuidado intensivo se colapsen. Hay muchos, como les digo a ustedes, existen muchos modelos de ventiladores que están en este momento siendo estudiados, aprobados y van a una carrera vertiginosa. Entonces, con respecto a la vacuna, muy poco que decirles. En el 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud estaba muy preocupada porque se pretendía, digamos, producir la primera vacuna 18 meses después del inicio de la pandemia. Ahorita la carrera loca por la vacuna ha sido una carrera contra el tiempo. Se están produciendo muchísimo, en muchísimas partes del mundo, gran cantidad de laboratorios, muchos consorcios, entre algunos laboratorios multinacionales que están produciendo en este momento una vacuna que aparentemente llega a finales de este año o a principios del año entrante. Están vacunas, están, por ejemplo, la casa, los que va más adelante, sería BioNTech con Pfizer, o Inovio Pharmaceuticals, algunos grupos de Wuhan y Beijing que están produciendo también vacunas a gran escala, los grupos de Alemania, AstraZeneca, etcétera. Una cantidad de multinacionales que están trabajando fuertemente con sus grupos de científicos en el desarrollo de esta vacuna que realmente no es fácil porque la vacuna necesita mínimo tres fases con pruebas inicialmente en animales, después experimentos en humanos y después pruebas ya en humanos en fase 3 y 4. Pero, pues, esto es lo que se está haciendo, realmente no hay nada. Y para terminar, sí les quiero comentar que también los innovadores, los emprendedores, también han llamado, nos han preguntado sobre otra cantidad de propuestas, por ejemplo, el uso de perros, que lo estaban usando en Estados Unidos y en Inglaterra para olfatear secreciones de humanos, respiratorias o en orina y detectar el coronavirus. Me ha parecido interesante porque todo el mundo ha querido participar en estos proyectos y, pues, aquí se están dando avales, se están dando soportes científicos, soportes técnicos a este grupo de personas y lo más importante es decirles que esta coalición entre técnicos, esta coalición entre empresarios, entre emprendedores, entre el grupo médico, ha sido importantísimo para empezar a tener herramientas y poder contener de alguna manera la evolución o el avance de esta pandemia. Como conclusiones les tengo entonces las siguientes premisas. Primero que todo, no estamos en una guerra, sino que estamos ante una pandemia y debe haber un papel conjunto entre ciencia y emprendedores para ofrecer soluciones. Por ahora, continuar con todas las medidas de higiene y confinamiento para aplanar la curva mientras llega la vacuna. Debemos continuar recibiendo financiación de la investigación para garantizar la producción científica. Los gobiernos y empresas deben tener también asesoría por nosotros, por los científicos, por las personas que estamos metidos de frente, de lleno, poniéndole el pecho a esta situación. Se resalta la importancia del conocimiento, de la educación y de la salud y de la organización colectiva para llevar a cabo un lema importantísimo que es la preparación versus reacción. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!